Es un privilegio la posibilidad de poder charlar con un representante tan pero tan importante del fútbol a nivel mundial. Y no es la primera vez que me doy este gusto de charlar con el gran Pepe Santamaría. ¿Cómo les va, José? ¿Anda bien? Estupendo. Bueno, la verdad, muchas gracias por aceptar la invitación de Buendía Uruguay. Yo tengo clarísima la dimensión de lo que representa fundamentalmente en Madrid este uruguayo porque tuve la suerte de estar con usted también allí en la capital de España y es uno de los emblemas más importantes que tiene el Real Madrid. ¿Es así o no? Bueno, en fútbol, en deporte, donde hay tanta cosa al exterior, vamos pasando, nos toca actuar. Y nos sentimos unos que ya han pasado y han marcado una brecha. Naturalmente, si te has portado bien, primero porque llevabas la representación de tu país de nacimiento y tenías que incorporarte al fútbol de otro país y de otro continente con otras normas. Entonces, la impresión que puede dar es esa, que yo me he portado bien y la gente me quiere, pero no haciendo ninguna barbaridad. Pero sigue vinculado al Real Madrid. Sí, sí. Bueno, tenemos la asociación de veteranos y ahora están precisamente cambiándose a Valdebebas, una ciudad deportiva nueva. Y ahí se están yendo todas las oficinas. Y la oficina de los veteranos es hacer partidos amistosos y eso para ayudar las posibles necesidades que tengan las viudas, de jugadores que sean, jugador que sea. Ahí ya no es el distingo de fulanito o menganito. Una cosa de colaboración y marcha bien. La verdad es que marcha bien. Usted formó parte del Real Madrid, bueno, surgió nacional, primero que nada. Con posibilidad de defender a la selección uruguaya, pero luego el pase a Europa, en donde le cambia todo. O sea, se vincula a un equipo sumamente ganador, porque en esa época Real Madrid acumuló títulos continentales, mundiales también. Y a su vez la chance de jugar por la selección de España. Bueno, sí, hubo una etapa muy bonita. Realmente, cuando uno sale del país nunca piensa. Vas con la idea de que vas a conseguir las cosas. Después allí hay una serie de factores que te pueden afectar. En ese sentido, tuve suerte y participé en el club, en los triunfos, después en la labor de juveniles. Después, fui rodando el tema de forma que me fui involucrando. Por cuatro años ya había ido y llevo 62 años así. Fue por cuatro y llevo a 62, ¿eh? Sí, sí, marcamos la etapa. Llevamos un niño de un año y vinieron al final seis más. Con lo cual, la tropa funciona con... Desgraciadamente, se nos murió una, la del medio, pero los demás están todos con su familia. Y eso, ya te vas quedando y ya... Yo tengo... No sé si a todos los compañeros que van y viajan por ahí les pasa. Yo me pongo a tomar los mates porque los tomaba aquí también. Pero en ese recorrido me estoy acordando, esto en mi mente, llega el paseo por la playa, el paseo por 18 de julio cuando iba al banco a trabajar, el paseo para ir al parque central a entrenar. Lo tengo todos los días el año. Claro. Pero nadie me dice nada y de repente estoy con el mate y me... Entonces, claro, estás muy apegado a tu país sin estar en... A tu país de nacimiento, sin estar en contacto directo por las circunstancias. Y entonces, la familia la formamos allí. Casi toda mi familia ha estado en Uruguay, con lo cual es importante. Y bueno, lo demás... Bueno, y otra cosa, fui a jugar... Voy a aprovechar, mira, esto es un recuerdo. A ver, mire, mire, mire. Pero este recuerdo significa que es blanco, como mi camiseta. Como su camiseta. Yo jugué en Nacional con los botoncitos que teníamos en el escudo. Y era blusa, y era blusa, no era camiseta. O sea, la economía se arregla o no se arregla, pero el hecho es que blanco aquí y blanco allí. Blanco allá, siempre fue blanco. Su corazón es blanco, queda claro. Y le estoy muy agradecido por esta atención, por esta diferencia. Pepe, usted me decía, jugaba Nacional y trabajaba en un banco. Después se fue para España en un medio bastante más profesional, si se quiere. Ahora, ganó todo. Sin embargo, mira al plantel de hoy en día de Real Madrid, que gana todo o pelea en todo. Pero lo que ganan son fortunas, miles y miles. No, económicamente ha cambiado todo. El fútbol en sí, desde mi punto de vista, ha cambiado. Primero, los campos de fútbol son verdes. Antes nos tocaba jugar en barro. Y claro, era como chicle. Pisabas y no te levantabas. Tenías que pegarse. Bueno, no es esfuerzo enorme. Eso se fue mejorando. La pelota, el portero no podía sacar de la portería porque, aparte de no saber, porque no se platicaba, era el cuero mojado y entonces no llegaba ni al mediocampo. Claro, pesadísima. Hoy los balones llegan de portería a portería. Quiere decir que ha habido una evolución grande. En esa evolución viene la televisión y viene la publicidad. Claro, genera más dinero, generar más dinero, el jugador también se beneficia. Claro. Ojalá jugara yo en esta época. Ojalá, ¿no? No antes, pero en fin, estas son circunstancias. Yo me acuerdo que en aquello, la época de los del Quinquenio Nacional, antes venían a visitarte los veteranos, Escarone, Petrone, todos aquellos, y te decían, y ganábamos cuatro pesos, ¿no? Te decían, oh, si fuera la época nuestra, que sigue, las épocas van cambiando siempre por naturaleza normal, ¿no? ¿Cuál fue el mejor jugador con el que compartió cancha? Yo no diría el mejor, ¿sabes por qué? No es por no quitarle título a uno y a otro. Yo considero que los 11 están jugando para ganar, nadie quiere perder. El hecho de mi etapa, tanto aquí, bueno, aquí yo fui un poco el que disfrutó de aquel Quinquenio Nacional, ustedes creo que no habían nacido. No, no, no. Y era glorioso, ¿no? Pero realmente yo no estaba con ellos en contacto. Después estuve en contacto con un jugador y tenía un gran compañero, ganador 100%, que me da la impresión de que es el más completo, no el mejor. A ver. Alfredo y Estefano. Y Estefano. El más completo. Cuidado, una cosa es el mejor, porque no, primero no pueden ser mejores porque no jugamos todos los continentes contra todos y ahí de repente te aparece un pendejo chiquitito que la rompe, la deja chiquita, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es honrado mencionarlo, Alfredo. Hay muchos jugadores. Sin duda, sin duda. Y si los habrá visto usted. Que ahora mismo tenemos muchos uruguayos trabajando y trabajando muy bien en Europa también. Usted lo tiene a Suárez del otro lado, de la vereda del frente. Bueno, pues salió de la blanca también. Sí, de acá sí, de acá sí, acá compartió este corazón González. Pero allá lo padece, ¿no? El gran problema de él es que a veces sus nervios no le permiten hacer las cosas que debe hacer, si no sería un gran triunfador. Usted fue compañero de Estefano. Ahora, si le pregunto, ¿el jugador que más trabajo le dio marcar? A mí todos. ¿Todos? Te voy a decir por qué, no para sacar el cuerpo. Porque cada uno tenía condición. Yo tenía un compañero y jugábamos contra un equipo de Las Palmas. Y un compañero, que no te voy a dar nombres porque no ven aquí, aparte que ha fallecido, que era pequeño. Y adentro de la área pequeña nuestra le hizo un gol de cabeza. Y este era más alto que yo, ese compañero. ¿Sí? Con lo cual, te da trabajo todo aquel que se acerca cinco metros al área. De cinco metros más afuera, mi concepto es que no le dejen tirar la portería a nadie. Porque te meten el gol, agarra al portero mal parado, se tropieza el gol, seguro. Y después con las que le dan con el efecto, te lo meten en el ángulo. Te morís cuando te lo meten. Pero esas son las virtudes, más que nada, para que no te agobien con un resultado que a veces es escándalo. El fútbol le dio, supongo, le dio agarrado mucho, ¿no? ¿Mucho? Mucho. Le dio mucho el fútbol. Le dio la posibilidad de formar una familia, le dio la posibilidad de crecer personalmente. Primero, te voy a decir, yo no era tanto quererme ir de nacional, porque trabajaba en la banca, tenía mi casa, tenía un cochecito pequeño, tal. Y mi señora. Era más que nada porque era fan de querer conocer la tierra de mis padres. ¿Ah, sí? Porque ellos eran gallegos. Y entonces, al final, tuve la ocasión esa. Mire usted, fue emocionante eso. Y después ya también tuve la oportunidad y la suerte, dentro de la desgracia, de que lo cree que las dos cenizas estén en su tierra, en su pueblo. Mire usted, qué interesante. Le preguntaba por lo siguiente. Detrás de un deportista exitoso como usted, tiene que haber un sustento familiar muy importante. Alguien que lo acompañó, que lo siguió, que lo respaldó, ¿no? Solo no se puede conseguir éxito. No, mi señora, para ese sentido, sigue estando con 85. Le sigue acompañando a todos lados. A todos lados. Está aquí, ha venido. Pero yo era muy amigo de su hermano. Entonces, al incorporarse en mi familia, que formamos en ese momento, colaboró en todo. No solamente en tener hijos, sino en dirigir la casa. Se conformó con facilidad. Bueno, nos fue bien. También, si te hubiera ido mal, a lo mejor nos podría hablar igual, ¿no? Claro. Pero, en esta forma, sí. En esta forma, realmente, creo que ha sido una compañera ideal, uruguaya naturalmente. Y, bueno, con un criterio del que nosotros tenemos. En el fondo, siempre estamos con nuestro querido Uruguay. Qué lindo eso, qué lindo. Hablando de su querido Uruguay, ¿cómo lo ve para la Copa del Mundo? Me interesa tener su opinión. Bueno, ¿sabe lo que pasa? Uruguay ahora tiene desparramados bastantes jugadores fuera interesantes. Algunos tienen que corregir sus genios, sus carácteres y tal y cual. Pero la posibilidad es poder encajar el equipo y no le llegue ni lesionado ni cansado al seleccionador. De forma que tenga el tiempo suficiente para presentarse a Rusia, puede ser una incógnita. Puede ganar tres o cuatro países, cualquiera de ellos está en condiciones. Pero, lo que hablo, los jugadores uruguayos, como van y vienen, viajan tanto. Llega un momento, estás aburrido del aire, de la tierra y lo que sea. Claro. Pero, sí, yo lo veo bastante bien. ¿Y usted va a tener corazón partido? No, yo ya, esto ya, a mí, lo que más me gusta ahora es ver buen fútbol y que no haya picardía. Picardía la criolla, sí, pero la comaldano. Ahora perecieron los jodazos que te rompen la cara. Cosa que no se debe permitir, pues el arbitraje lo permite. El arbitraje que ahora tiene el barrio, ¿le gusta eso? Si no me gusta, no me gusta, pues si no tiene que pitar 20 penaltis por partido. Si cada garrón que hay es un abrazo, parece un equipo de enamorados, con lo cual te has metido ahí un desastre dentro del fútbol. Hay otro que empieza a revolcarse, revolcarse, lo ha matado. ¡Uy, qué patada! Se levanta cuando el árbitro ha castigado, se levanta. A ese hay que sacarle una tarjeta verde, de forma que no haga más tontería, ni contra el público, ni contra el contrario. Pero esos son los que mandan, yo soy uno que he jugado y que no me gusta, pero la verdad es eso. Habría que escucharlo. Pepe, yo le quiero agradecer dos cosas. Esta camiseta del Madrid, con el distintivo de la Champions, además, y fundamentalmente su visita. La verdad, siempre que viene a Uruguay se hace tiempo para estar aquí en nuestro programa. Le quiero agradecer a mi buen amigo también, Carlos Cambón, que siempre tiene la deferencia de acercarlo hasta aquí. Y bueno, espero que disfrute su estadía en Uruguay. Me contó que el sábado he ido por el Parque Central. Cambió, está precioso, ¿eh? Sí. Las veces que habrás jugado ahí. Yo, el Parque Central lo conocí, no lo... De acá, yo creo que todos estos jóvenes, ninguno lo conoció al Parque Central. El Parque Central tenía la entrada por 8 de octubre, ibas directo, directo al campo. Derecho, sí. No había la calle que hay ahora. ¿Cómo se llama la calle? Urquiza. Urquiza, Urquiza. Por ahí ibas. Y estaba el camino de los árboles. Y hay un juego, a lo mejor alguno que es pícaro lo sabe. Había unos tableros en un campo como fuera de baloncesto, que en lugar de tener el agujero así, estaba así. Sí. Y no me acuerdo, yo no sé, yo quiero acordarme que era algo de Plotarco, Plotarco, no sé qué, pero es un juego que ya no se practicó más. Y todo ese camino lo iba haciendo yo por allí porque hay una serie de consecuencias enormes. Servite Mitre fue un preparador físico que tuvo Nacional Quinquenio. Lo cuento porque como los veo tan jóvenes, seguro que ninguno se acuerda de Servite Mitre. Y entonces, era también el profesor de educación física en la escuela. La escuela de Rivera y la Placita Viera, que es donde yo iba. Y entonces, les pedimos si les podíamos ir a conocer y a jugar un partidito los niños. Y nos dejó ir un sábado. Y ahí conocí yo el Parque Central de ese entonces. Tuvimos ese día la mala suerte que uno de los críos se rompió una pierna. No me digas. Pero bueno, esa fue su primera experiencia en el lugar después donde hizo historia. Muchísimas gracias por su visita a Mundo Uruguay. Es muy plato tenerlo. Les agradezco a ustedes porque primero me dan la ocasión de llegar a mi tierra. Y segundo porque no te puedes ver porque el mundo gira mucho. Pero a lo mejor hay algún compañero, algún compañero de escuela o alguno de club. Pues les mando de aquí un abrazo grande. Cómo no. Muchas gracias. Un placer tenerlo. José Emilio Santamaría. Lo pongo de pie. ¿Usted qué desea para despedirlo y para agradecerle su visita a Mundo Uruguay?